Voz y pasión calentana, Altamirradio No, yo le hago un nudo de pucha a ella Estoy grabando Pero suelta el de la India A ver, damelo rápido, Pedro Ya pues, a ver No, pues eso no, pues No, yo se lo iba a poner ¿Quién va a pasar primero? Tu da el ejemplo, ve Mira, ya sé, como, no sé quién dijo Salimos del nudo No, pero para qué lado No, a ver, a ver ¡Onta bebe! Dale, ve Ya, ahí salió, por favor Ahora le puedes ver a la cámara Tú, tú eres el que va a poner el gesso ¿Qué? ¡Que tú primero!